Octava fecha del campeonato, copa de primera Tigo Bueno Bank, torneo clausura 2024, en Marrecha la encuentro, en Duque, ya juegan Esportivo Luqueño y Libertad por la pantalla de Tigo Sport. De alguna manera a Álvaro Campuzano, Julio, ¿no? Sí, sin dudas, de hecho, él lo había llevado a la selección. Minuta que vino para Fernández por ahora, habilitado, tiró... No vale, banderina arriba, cuando empezaba el festejo de Marcelo Fernández. Banderina arriba, por ahora entonces, jugada invalidada. Mirá, una duda o un error en la salida en el despeje por parte de Alfredo Aguilar. Pensé que Tacuara estaba en posición adelantada, de hecho lo está Tacuara, pero también está en posición adelantada, por lo menos en este primer golpe de vista, Fernández queda enganchado, inhabilitado, para poder continuar con la acción. Pulgar para arriba, con la acción digo bien, pulgar para arriba, posición adelantada, pero un toque de atención. Tiro libre para el campeón, tiro libre para Libertad. Está preparado, está perfilado, Oscar, René, Tacuara, Cardoso. Autorizó el árbitro, va Tacuara, Aguilar y el manotazo, Suárez que la revienta, córner para el albinegro. Y la expresión que se adapta a estas acciones, bien los dos, porque el remate de Tacuara es excepcional. Entre Ale Silva, entre Lucas Sanabria y el escano, habitualmente es el más claro. Va Conejo Benítez, ganó, está en el área, Conejo ganó por el fondo, tiró, tapó Silva. Martín Silva cerró todos los espacios, el Conejo con esfuerzo, miraba hacia el medio pero no encontraba a nadie, tuvo que definir él y ganó un córner para el esportivo luqueño. Va levantando Ramírez, buscando a Tacuara, Cardoso la bajó para la llegada del escano. Al tiro, el arco de Fernández, lo tomó caminando Aguilar, la pelota abierta, saque de meta. De manera inmediata define, un poco lo que hacía también en esa acción en la que había convertido. Se queje a Silva porque me parece que va por otro lado. La recuperó Libertad y puede venir la jugada del primero si la hacen bien porque hay superioridad numérica. Fernández la cruzó, llegó Silva, 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 Silva. ¡Ah! Y metió un enganche que permitió que Luqueño pudiera cerrarle el camino del gol. Perdonó Libertad. Y hablando de margen de error, fíjense que en el retorno del esportivo Luqueño falló. La dinámica de Campuzano hace que por momentos se frene la propuesta o frene la propuesta de Libertad. Zanabria, pelota para Fernández, está en el área, remató y Aguilar en las alturas. Había una mano. ¿Mano de penal? Sí, marca penal. Penal, sí, porque el gesto era de Fernández. Penal, se desviaba la pelota. Penal para Libertad es lo que marca David Ojeda. Había hecho un efecto raro el balón. Le va a pegar Lorenzo. Agazapado Aguilar. Va Melgarejo. Tapó Aguilar. Saca de cabeza Pablo Alfredo Aguilar. Lo celebra con rodillas en tierra. Y delira el público desportivo Luqueño. Se mantiene el 0 a 0. El árbitro tiene que esperar la confirmación porque la línea también hay que medirse. Ya está, dice Ojeda. Diego Viera que levanta la cabeza buscando a Espinoza. Descano de cabeza para Espinoza. Se metió al área. Falta. Y ojo. Penal. Penal de vuelta. Penal. Penal, sí. Penal. Porque iba a decir, ojo con el momento. Pensé que marcaba fuera el árbitro, pero no. Marcó penal para Libertad. Otra chance para el Gumarello. De cualquier manera se va a revisar en la zona en la que recibe la falta a Matías Espinoza. Porque de existir la falta, existió. Ganó la posición Matías Espinoza y ahí recibe la falta. Reclamos de Rodrigo Rojas. No sé si para los compañeros o para el árbitro. Aquí está reiterada la acción. Rompe Leizamón. Autoriza Ojeda. Y va Descano. Lo mira fijamente Aguilar. ¡Lescano! ¡Gol! ¡Gol! De Libertad. Gol del Guma. Gol de Rubén Descano. Acarició la pelota con la zurda. La puso bien lejos del portero. Auri Azul. Y Libertad ante los 11 minutos del segundo tiempo. Pasa al frente de penal. Lescano pone Libertad 1. Esportivo Luqueño 0. Y Alfredo Aguilar que volvió a elegir su palo izquierdo. Se percató de eso. Lescano. Aquí está reiterada la acción. Falta o el contacto termina dentro del área. Arranca afuera pero después debajo de la rodilla. Uno encuentra, continúa el contacto. Entonces es dentro del área. Aquí es de Matías Suárez. Suárez que descarga. Vino para Ríos. Va con todo Luqueño ahora. Suárez que metió centro. Roja que la quiso bajar. Quiere girar. Roja le quedó a Conejo de zurda. ¡Gol! ¡Gol! Gol, Desportivo, Luqueño, el Conejo, el Conejo, el Conejo, Jorge Benítez Y un zurdazo que se fue metiendo cerca del poste derecho de Martín Silva Salió con todo Luqueño a responder la libertad después del gol de Lescano Y ya consiguió el empate y lo hizo Jorge el Conejo Benítez Antes de los 14 del segundo tiempo Déjenlo al Conejo Benítez dentro del área El rechazo es tomado por Campuzano, le pega el arco Aguilar deja viva la pelota Por el costado izquierdo apareció Lorenzo, metió centro Sacó el Guizamano otra vez, le quedó el remate a Zanabria Desviado ahí afuera, saque de meta para Luqueño El primer remate era complicado Es porque iba viboreando ese balón Aguilar le responde Rodi Ferreira quería Conejo Benítez Peleaba Fernández Ríos que retrocede, se equivocó La regaló bien Lorenzo Amelgarejo Se pierde el segundo Melgarejo Por el medio Vareiro, por el medio Fernández Buscó su gol Lorenzo Doro Gellay le dice Lorenzo a Vareiro Y era la única explicación Porque tenía esa posibilidad Conejo Benítez que iba a la disputa Marcelo Zanabria que levanta Y se terminó, es lo que les decía Entre escaramuzas, protestas No hubo tiempo para más Pita el árbitro, final del partido En el Feliciano Cáceres Uno para Esportivo Luqueño Uno para Libertad